Nada de eso, después del día del grito empezaremos acalentando la cabeza con él. O sea que nadie se dé por seguro. Nadie está, nadie existe, nada más está seguro el presidente. Después del grito, que pasen felices gritos. No, primero el proyecto, luego las personas. ¿Y la entrega a recepción? A partir del 5 de septiembre, como marca la ley, considero yo que se establecerá la comisión de entrega a recepción. Y si no, no hay ningún problema, el 5 de octubre va a llegar tarde o temprano. ¿Pero no va a haber en el gabinete importados o van a ser todos macospaneses? Va a ser mixto, la mayoría de macospanes. Obviamente hay áreas donde el alcance técnico y donde hay cuestiones de confianza que permiten la libertad para poder llevar a alguien que ha trabajado conmigo en algunas otras ocasiones. ¿Pero hablas de muchos profesionales en tu gabinete? Ah no, todos, absolutamente todos. Ya en Macopana sucedió una vez que pusieron un director que no sabía leer ni escribir y firmaba con una X. Yo creo que es parte de donde estamos ahora. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué administración?